¡Oh! ¡Qué sorpresa haciendo las faenas de la casa! ¿Sharon está como una cuba otra vez? Hola, Chris. Sharon está bien. Eres más imbécil de lo que yo pensaba. Lo siento, Larry. Te tomo el pelo, pero es con cariño. Vamos, siéntate, siéntate, siéntate. Chris, escucha, no puedo perder el tiempo. Tengo que pasar el aspirador, llevar a los niños a su clase de piano, arreglar el tejado y quitarle las legañas al perro. Oye, Larry, mira, aún tengo esto por si lo necesitan. Ahora no, Chris. Bueno, lo guardaré en mi bolsillo por si cambias de opinión. Verás, Larry, necesito tu consejo. Estoy haciendo unos cambios bastante radicales en mi nueva casa. Muy bien, escucha esto. Primero voy a poner el cortacésped al pie de mi cama. Luego pondré espejos en el techo, encima de la mesa de las herramientas para dar sensación de amplitud a la habitación. Y por último voy a dejar elegante un rincón donde desayunar, empapelándolo con periódicos. O si no puedo hacerlo con este bonito papel pintado a cuadros. Fíjate en esto. O bien, no te lo vas a creer, pero esta fue mi primera opción. Con esta maravillosa tela de paño rosa. ¿Me he vuelto loco o qué? ¿Y a quién le importa? Eso, ¿qué más da? Bueno, Larry, ya sé que tu vida es un asco, pero ¿por qué tienes que arrastrarnos a los demás hacia tu infierno personal? Larry, no oigo el aspirador. Oh, Cris. Ya me parecía que olía algo gordo y poco. Cris estaba contándome sus planes para su nuevo apartamento. Oh, debes estar muy orgulloso. Poca gente a los 30 consigue tener un garaje al que llamar hogar. Vaya, muchas gracias, Sharon. Y permíteme que te recuerde que la palabra garage proviene del francés. Je le ver de la bomba du l'udula. ¿Qué significa morada de dioses? Larry, aún te queda mucho trabajo por hacer. No es momento para sentarse a jugar con un chimpancé. ¿Un chimpancé? ¿Tenéis un mono? ¿Dónde está el mono? Monito, monito, ¿dónde? Sharon, ¿por qué me das falsas esperanzas cada vez que vengo a esta casa? Te lo diré claramente, Lawrence. Si sigues sentado al lado de... Eso. Cuando vuelva, te las verás conmigo. Sí, Sharon. Sí, Sharon. ¡Jawel, mein Volkswagen! ¡Jawel! ¡Sig Heil! Larry, no sé cómo puedes aguantarlo. Créeme, yo no podría. ¿Sabes? Desde que me he mudado, estoy en el paraíso. Me encanta la libertad. Libertad, libertad, libertad. Estoy tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sin presiones. Presiones, presiones, presiones. Completamente solo. Solo. Despreocupado. Despreocupado. Feliz. Feliz. Y por fin tengo un sitio donde practicar mi baile del robot nudista. Chris, ¿me disculpas un momento? Claro. Bueno, como te decía, poder estar solo es bueno, es algo maravilloso, tranquilizante y no sé, pero por alguna razón lleno de malos olores, aunque es muy saludable. Estupendo, Chris. Ya que tu nuevo hogar te gusta tanto, no deberías salir nunca de él. ¿Sabes? A mí no me importaría dejarte encerrado para siempre. Oh, no. ¿Qué pasa? Pues que acabo de darme cuenta de algo terrible. Tú y yo estamos solos en esta habitación. Larry, Larry, ven aquí. Estoy a solas con Charon. Va a darme un ataque. Larry, necesito una bolsa. ¿Tienes una bolsa? Larry. A todo el mundo, disculpadme. No lo aguanto más. Me voy para siempre. Adiós. Un abrazo, Larry. Póstata. Gracias, Chris, por enseñarme el camino. Déjame ver. Vaya. Una serie de palabras incomprensibles e inconexas garabateadas en un trozo de madera increíblemente delgado. Me pregunto qué habrá querido decirnos. Búscate la vida. Larry anda sueldo. ¡Gracias! 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 Es terrible. No puedo dormir, no puedo comer, no me he duchado, no puedo, no puedo seguir viviendo. Chris, solo hace 15 minutos que Larry ha desaparecido. Por favor, papá, ¿sabes que en algunos planetas 15 minutos son como 10 años? Chris, tranquilízate. No creo que haya para tanto. Cuando tú eras pequeño, tu padre solía desaparecer durante días enteros. Y cada vez que volvía, tú seguías estando en casa. No sabes las excepciones que me llevaban. Gracias. Realmente sois un consuelo para mí. Y mi corazón os lo agradece. Pero lo siento, no voy a dejar que este incidente sea barrido y ocultado debajo de la alfombra. La gente no desaparece sin más. Dímelo a mí. Me pregunto qué diablos puede haberle pasado. Tiene aspecto de ser el típico secuestro realizado por unos cuantos mercenarios sudamericanos. Tal vez debería hablar con nuestros amigos de la embajada americana. Chris, estamos en América. Aquí no hay embajada americana, cariño. Vaya, esto me parece demasiado. Tenemos dinero para construir embajadas en países que no las quieren, como Francia y Francia del Norte. Y en cambio aquí, donde las necesitamos, somos demasiado tacaños para hacerlas. Gracias. No estás impaciente porque llegue el día en que nos quedemos sordos. Mamá, papá, los dos habéis vivido muchos años. Habéis aprendido mucho y comido bien. Aprovechando que estamos juntos y viendo vuestras caras arrugadas, os pregunto, ¿creéis que debo salir a buscar a mi amigo Larry? Dime, ¿ayudaría para que te barquearas de aquí durante un cierto periodo de tiempo? Sí, seguramente sí. Debes hacerlo. Entonces lo haré. Definitivamente yo seré quien vaya a buscar a Larry. Recurriré a todas las personas que me deben favores. Todo mi poder, toda mi astucia, toda mi ingenuidad, será la combinación ideal para realizar y coordinar una operación de búsqueda como nunca se haya visto en todo el mundo. ¡Larry! 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 Desaparecido. Responde al nombre del arma. ¡Larry! 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 ¡Estás bajo tierra! ¡Es posible que se te haya tragado la tierra, Larry! ¡Larry! 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 ¡Eh! ¿Te importaría no hacer tanto ruido? Estoy intentando leer. No trates de consolarme, Gus. Acabo de perder al mejor amigo que he tenido jamás. Ah, sí, pues olvídalo. ¿Quieres? Me pones enfermo. No, señor, ni hablar. No voy a olvidarlo. No hasta que Larry no aparezca. Me declaro oficialmente en huelga de hambre. No pienso cortarme el pelo y juro no volveré a emitir mi sonido identificatorio. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Jamás! Vamos, démonos las manos todos juntos. Vamos todos unidos. Juntos lo lograremos. Vamos todos juntos. ¡Vamos, vamos! Está bien, te ayudaré, pero cállate de una vez. ¡Hurra, hurra! ¿Todos lo habéis oído? Va a ayudarnos. Créeme, creo que eres un tipo muy amable. Sí, pero te va a costar... ...veinticinco dólares la hora, cincuenta si me disparan. Genial, manos a la obra. Muy bien, para empezar hay que dejarse guiar siempre por el instinto. No hay que rendirse jamás. Y hay que mantener una actitud positiva. Vamos al depósito de cadáveres. Adiós, compañero del alma. Oiga, ese es mi amigo. Es usted un sádico despiadado. Esto es mi comida. Lo siento, tiene razón. Era demasiado picante. Cris, los cuerpos están ahí. Prepárate, muchacho. Tal vez esto te impresiona. Oh, ahora lo comprendo. Eh, espere un momento. Es el señor Wilkinson, mi antiguo profesor de gimnasia. ¿Sabe? Este tipo me tenía completamente amargado. Mire ahora quién está más en forma, Wilkinson. Estoy bailando sobre su tumba, viejo. Píquese en esto. Lo estoy pasando en grande, ¿sabe? Creo que le vendría bien un poco de ejercicio. ¿Qué tal unos abdominales? Vamos a probar uno, dos. ¿Sabe usted de qué murió este tipo? Murió de letra. Vaya. Bueno, por suerte yo ya la he pasado. No hay tiempo para juegos. Esto es el depósito de cadáveres, no un salón recreativo. Lo siento. Este tipo es amor, fosemoso y rechoncho. Es mejor para él estar muerto. Oh, perdone, ¿para qué son estas etiquetas verdes? ¿Es el precio de venta al público? Lo siento, solo quería romper la tensión. El ambiente se está cargando. Lo de comprarlo quedaría fuera del campo de probabilidades. ¿Son estos todos los fiambres que han recibido de ayer a hoy? Eso es. Tranquilos, estaremos atentos. ¿Podría mandarme sus registros dentales? No, pero por casualidad llevo un molde de yeso de su boca. Señor Peterson, debería saber que estos dientes son de juguete. Oh, lo siento, me he equivocado de bolsillo. Veamos. Aquí está el molde. ¿Lo ve? Es la primera vez que me falla una corazonada. ¿A quién voy a engañar? No era una corazonada, es que me gusta ver fiambres. Y la comida no está nada mal. Pero no te preocupes, tengo un plan de emergencia. Y si este no falla, creo que entonces puede funcionar. Escucha atentamente, pedazo de escoria humana. Sé que estás ocultándome algo. Quiero que ahora me digas dónde viste a Larry y de qué estuvisteis hablando. O te aplastaré la cabeza contra la pared y tardarán un mes en limpiarla de restos de tu cerebro. Se lo juro, se lo juro, yo no conozco a ningún Larry. Asqueroso gusano, lárgate fuera de mi vista. Lo siento, chico, pero a veces cogiendo a un tipo en la calle al azar y amenazándole de muerte no se consigue nada. Espero que ningún imbécil entrometido lo haya grabado en vídeo. Bueno, no importa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Tenemos tiempo de tomarnos un pastelito? No te preocupes, todavía me quedan algunos trucos de profesional en la manga. ¡Larry! 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 ¡Larry, vamos! ¡Larry! 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 ¡Larry, estás ahí debajo, Larry! Eh, créeme, yo no soy de esos que abandonan o tiran la toalla, pero seamos realistas. ¿Cuánto ha pasado? ¡Maldita sea, dos horas! Creo que si miras las estadísticas verás que nadie aparece después de tanto tiempo. Además, entre tú y yo. He perdido todo el interés. ¡Larry! ¡Es Larry! ¡Es Larry! ¡Oh, Larry! ¡Mira cómo vas! ¡Levántate! ¡Oh, Larry! ¡Oh, Larry! ¡Oh, Larry! ¡No te he encontrado! Ha llegado el momento de que seques tus lágrimas, viuda desconsolada, ya que he venido para alegrar tus maquillados e irritados ojos. Será mejor que hoy no te metas conmigo. Mi marido se ha marchado, dejándome con ganas de ver correr sangre. ¿Y eso qué significa? ¿Que tienes sed? Da igual, no te preocupes, Sharon, porque tengo el honor de presentarte a un caballero que ha realizado un peroso viaje a los bajos fondos. ¡Debes darle la bienvenida a tu extraviado marido, el señor Lorenz W. Potter! ¡Dentro de una vez! ¡Oh, fíjese en ellos! ¡Vuelven a estar juntos! ¡Esto es una maravilla! ¡Vamos, acércate, acércate y dale un abrazo! ¡Vamos, abrázale con ternura, dale un beso! ¡Maldita sea! ¡No le negarás tu amor! ¡Élzame! ¡Que se pon yo de aquí! Sharon, ahora no irás a repudiarle solamente porque ha pasado una época difícil. Señora, cueste, eh, batzo. Incluso él cree que estás loco. Ah, bien, si no es Larry, ¿cómo has entendido su lenguaje de amor secreto? Está hablando italiano. Pero, Sharon, eso es ridículo. ¿Dónde lo habrá aprendido Italia? Está a kilómetros de aquí. Chris, escúchame, Larry no es un sucio, asqueroso y maloliente borracho que va sin afeitar. Sharon, estoy totalmente convencido de que el tiempo ha afectado un poco a tu memoria. Déjalo, Chris. Si ese fuera Larry, hubiera hecho lo imposible para no volver aquí junto a ella. ¿Sabes lo que pienso, la verdad? No recuerdo que Larry vomitara tanto. Supongo que me he dejado engañar. Me he dejado engañar como un idiota. Oye, amigo, debo confesar, lo imitaba su voz y sus gestos a la perfección. Tienes suerte de que no te dé una paliza. Venga, afuera. Sí, de acuerdo, lo que te diga. Se acabó la función hasta nunca, amigo. Maldita sea. Por favor, ruego mil perdones a todos. En especial a ti, querida Sharon, por hacerte albergar esperanzas para luego arrojarlas contra los escarpados acantilados de la decepción. Fuera de aquí. No he podido evitar darme cuenta de que tiene mucha prisa por deshacerse de nosotros. ¿Y por qué iba a tener tanta prisa? ¿Sabe lo que empiezo a creer? Empiezo a estar convencido de que Larry no está ahí fuera. Que tal vez Larry esté aquí dentro. Y que esta mujer no está diciéndonos toda la verdad. Oiga, espere un momento. ¿Qué trata de insinuar? Ah, shh. El cerebro de Gus se pone a trabajar. Escucha, casi se oye el ruido de palancas y poleas. ¿Cómo es posible que estuviera tan segura de que ese no era Larry? Si el mejor amigo de su marido y un policía despedido sin motivo no se dieron cuenta. ¿Por qué? El mejor amigo de Larry y el policía despedido son unos imbéciles. ¿Sabía usted que no era Larry? Porque Larry está muerto. ¿Qué? Fue asesinado a sangre fría, cortado en pedazos y ahora es pasto de los gusanos del jardín. Sí, sí, es cierto, es verdad. Ah, las pruebas son abrumadoras. Esto es realmente emocionante, es como una de esas películas de misterio que emiten a la hora de cenar, aunque aquí no hay nada de comer, ni una tía buena. Grimes, tú estabas aquí, tú viste como Larry se marchaba. Oye, no me digas lo que vi. Eso se puede arreglar con espejos. Tú utilizas espejos, ¿verdad? No se puede imaginar lo que daría por poder hurgar en su jardín. Ni tampoco lo que yo daría por poder hurgar en su cabeza hueca. Salgamos de aquí antes de que seamos los números dos y tres. ¡Fuera! Tranquilo, chico. Esté donde esté, Larry estará mucho mejor que con ella. Aunque esté tirado en una zanja con la cabeza abierta. No puedo darme por vencido. Ese no es mi carácter. No tengo alternativa. Inténtalo. Hazlo con todas tus fuerzas. Muy bien. Ya está olvidado. Gracias, Gus. Buen trabajo. Bueno. Ya que no llevo a Larry dentro de mi corazón, supongo que lo que tengo que hacer ahora está tan claro como los mocos de un recién nacido. Ahora debo buscar un nuevo amigo. ¡Nuevo amigo! ¡Nuevo amigo! ¡Nuevo amigo! ¡Nuevo amigo! Hola, chicos. ¿Queréis ser mis nuevos amigos? Canicas, goma de mascar. No estoy en casa. Alárgate o te meteré una bala en la cabeza. Oh, Gus, Gus. Es maravilloso volver a escuchar tu gentil voz. Como manches la alfombra de sangre, te parto lo que te queda de cara. Oh, Gus, ha sido horrible. Estaba en un barro. Se enfurecieron y me pegaron. Me dieron puñetazos y cabezazos. Y creo que las canicas me han provocado una indigestión. ¿Te obligaron a tragártelas? No, pero las llevo dentro de mí. Ah, deja de lloriquear. Toma, ponte esto en el ojo. Oh, gracias. Espera un momento. Gus, ¿es posible que sea verdad? ¿Sabes que nadie me había dado nunca un cubito de hielo usado? ¿Y qué? ¿Me debes un favor? De repente lo veo claro. Hasta ahora tú has sido la única persona que me ha apoyado. Tú fuiste quien me tendió la mano al tropezar. Y también reconfortaste mi rechoncho pecho cuando tuve dudas. ¡Cállate! Estoy intentando ver la televisión. Esta mañana he salido a la calle a buscar a alguien. Y estaba sentado aquí. Viendo reposiciones y engullendo comida oriental. Mientras yo gritaba nuevo amigo, utilizando cada resuello de mis maltratados pulmones. ¿Ese alguien? Se llama Gus. El último que se acercó tanto está colgado de un árbol en Tailandia. ¡Dios mío! ¡Es el fantasma de Larry Potter! Oh, Larry, lo prometo, prometo que cambiaré de carácter. Ahora ya me gusta la Navidad. Mira, ahora mismo salgo a comprar el pavo más grande que encuentre. ¡Chris, no soy un fantasma! Ah, por supuesto que no. Pero si no eres un fantasma, ¿por qué puedes atravesar paredes? Vaya, Larry, parece que no eres un fantasma, ¿eh? Lo siento, perdona. He pasado todo el día deambulando por ahí. No tenía dónde ir, así que vine aquí. Créeme, no sé qué hacer. Quiero volver a casa, pero me da miedo que Sharon me haga algo. Bueno, Larry, tranquilo. No será peor que lo que le hacen a Rambo. No será peor. Larry, amigo mío, ahora hablando en serio, debes volver a casa. Tienes razón. La verdad es que a pesar de todo, quiero a mi familia. Y como todo lo bueno, hay que esforzarse por ello. Claro, eso es muy cierto, Larry. Larry, sabes perfectamente que tu familia te quiere, se preocupa por ti y también depende de ti, especialmente los niños. Debes pensar en el trabajo, en la hipoteca, en las cargas financieras, en las goteras del tejado. También en las facturas del fontanero, en las necesidades de la casa. Creo que me ha salido una llaga. ¿Te importaría echar un vistazo? ¿La ves? Larry. 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 Vaya. Uh. Hola. Querido Chris, gracias por hacerme ver la luz otra vez. Fui un estúpido al volver. Larry. Posdata. Esta vez me voy para siempre, me has convencido. Otro de esos poemas sin sentido de Larry. El pobre estúpido ni siquiera sabe unir dos palabras. Le llamaré mañana. Oh. No, 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 no.